Futuro, diferentes formas, diferentes significados. Este material está enfocado a estos conceptos acerca del futuro que estamos revisando con las formas de presente continuo y presente simple. Este material es en español por si después de haber revisado los videos anteriores todavía no te queda claro. Esto te podría apoyar. Espero que sea de mucha utilidad. Empezamos. Bueno, explico esto en español. Repito, este es un material para aquellos que necesitan un refuerzo. Vi en algunas tareas que tienen complicaciones y algunos me expresaron abiertamente que no entienden este tema. Entonces creo necesario este punto. Además, porque he dicho que si ustedes quieren una asesoría, una clase especial, pueden contactarme. Y yo con gusto mando el link para contactarnos, comunicarnos en Zoom y poder explicar estos temas. Pero no sé qué pasa. Bueno, como había dicho, hay cuatro formas de referir futuro con will, otra con going to, otra con el present continuous y otra con present simple. Con will. ¿Qué expresamos con will? Predicción, promesa y decisión espontánea o instantánea o inmediata. Por ejemplo, en predicción, Pues va a ser frío toda la semana. Probablemente no ocurra, ¿no? Usamos predicción para referir algo del tiempo. No solamente en el tiempo. Podemos hacer predicciones de muchas maneras, pero para el tiempo se ocupa muy bien. Bien, promesa. Noten que aquí will está aunado con always. Always es un adverbio que indica algo muy, muy drástico. Algo que implica como que va a durar para siempre. Sí, I will always love you. ¿Se acuerdan de la película de Titanic? I will always love you. Bueno, es una promesa. I will. I will do it. Mientras en la predicción, tal vez no ocurra. En promesa, sí va a ocurrir un 90%. O un 100%. Y luego tenemos una decisión espontánea. It's cold. Hace frío. Bueno, ¿qué pienso que voy a hacer? I will have a hot cup of tea to get warm. Bueno, para calentarme. Voy a tomarme una tacita de té para calentarme, porque hace frío. Es una decisión espontánea. Es algo que pienso inmediatamente que pretendo hacer. Muy bien. Continuamos aquí. Y ahora esta nueva forma del futuro idiomático se llama así. Tenemos tres elementos, tres estructuras. El verbo to be, que tiene que estar en su forma conjugada en presente simple. Am, is, are. Going to. Nunca cambia. Permanece. Y un verbo en simple forma. Cuando usamos este futuro idiomático para hablar de predicciones, también como will, y para hablar de planes. Entonces, cuando referimos predicciones, usamos going to plus the bird. It's going to rain. The sky is cloudy. Va a llover. Tengo una evidencia. ¿Por qué? Porque el cielo está nublado. A diferencia de usar el futuro idiomático para referir predicciones, es porque going to tenemos más evidencia, más probabilidad de que suceda, como un 70, 80% de probabilidad. Y hay una evidencia. Y para planes. I'm going to work all day. Voy a trabajar todo el día. ¿Por qué? Pues porque tengo un proyecto. Tengo que terminar un proyecto. Noten la estructura, ¿sí? En la forma conjugada. It's going to rain. El verbo to be is, going to, y el verbo en su simple forma. Lo mismo en planes. I'm going to, que nunca cambia esta forma, y el verbo en simple forma. Bueno, muy bien. Ahora tenemos futuro con la forma del presente continuo. Ya habíamos visto, es, tenemos dos estructuras. El verbo be, en su forma conjugada, am, is, are, y el, con un verbo en ing. Recuerden que lo utilizamos para expresar planes. Un plan es una acción a futuro. Planes agendados, digamos, planes que seguro vamos a realizar. Ya es parte de nuestro calendario, de nuestra agenda, y es una agenda privada. No es pública, es privada. Por ejemplo, aquí tenemos, este, pues vamos a celebrar. We're celebrating Christmas in quarantine because of the COVID-19. Pues la mayoría de las familias, como una decisión personal, como un plan personal, privado, pues vamos a celebrar Navidad en cuarentena por el virus. Ajá. Tenemos otro ejemplo. Pues el doctor de mi hermana le dijo que, pues va a tener un bebé en febrero. Va a tener un bebé en febrero, ¿no? Es una situación que va a ocurrir, que va a ocurrir en un futuro. ¿Y cuál es la evidencia? Pues el diagnóstico, el resultado del doctor, de su prueba de embarazo, etc. Hay una evidencia. Y bueno, the new Avengers film is coming soon. It is released next year in all cinemas. Bueno, la nueva película de los Avengers ya se anunció que, pues, se va a estrenar el próximo año. Este, ya salió en las noticias, ya salió en los diarios. Entonces, pues, se va a estrenar y se, bueno, se estrena y se va a estrenar pronto, ¿no? Va a aparecer pronto en los cines. Y bueno, nada más chequen la estructura, que es el verbo to be en su conjugación, dependiendo del sujeto, People are celebrating, y el verbo con ING, is having a baby. El verbo is con el verbo ING, having, is coming. Y esto significa algo a futuro. Vamos a celebrar, va a tener un bebé, se va a estrenar pronto. Es futuro, son expresiones en futuro. Y expresa un plan que segurísimo vamos a hacer y que ya tiene una fecha prácticamente. Bueno, aquí, en la forma negativa, en presente continuo, para hablar sobre planes agendados, aquí tenemos, Pues, I'm not making a party with my friends to celebrate my birthday this year because of the COVID-19. Pues, no voy a celebrar esta vez mi cumpleaños por, pues, el virus, ¿no? No lo voy a hacer, pues, ya es un plan, es algo privado. Otro ejemplo. She is not coming home soon. She still has a lot of work to do. Pues, ¿qué tal que ella no viene a casa temprano porque todavía tiene mucho trabajo que hacer? Es un plan personal, es un plan privado. Ajá, ella, pues, ni modo, ya lo agendó, ¿no? Es algo que hay una evidencia. Tiene mucho trabajo y tomó la decisión de, pues, no regresar a casa temprano. Y tenemos otro ejemplo. We aren't eating turkey this Christmas. There's no one who can get it fresh. Y tenemos aquí, pues, algunas familias no van a comer pavo esta Navidad. Algunas prefieren un pavo fresco, ¿no? Hacer toda su preparación desde conseguirlo vivo al animal y, pues, hacer todo el preparativo. Pues, esta vez no va a ser posible para muchas familias porque, pues, se necesita salir de casa, exponerse más y, pues, a lo mejor no va a ser posible. No vamos a comer pavo esta Navidad. ¿Ok? Bueno. Bueno, aquí una cosa muy importante para tomar en cuenta. Se puede usar de manera similar el futuro idiomático, going to, y el presente continuo para referir futuro. Es igual. Por ejemplo, it's going to rain. Va a llover. It's raining all the week because it's cloudy. Va a llover toda la semana. Tenemos una evidencia. Está nublado. Y tal vez el reporte del clima nos dice que toda la semana va a llover. El otro ejemplo. I'm going to work tomorrow. I'm working tomorrow. Voy a trabajar mañana. ¿Por qué? Pues, porque hay un proyecto que tengo que terminar. Otro ejemplo. She's not going to come. And she's not coming home. Ella no va a venir a casa. ¿Por qué? Pues, porque todavía tiene trabajo. She still has a lot of things to do. Tiene muchas cosas que hacer. Tiene trabajo. Etcétera. Entonces, podemos usar tanto el futuro idiomático como el presente simple de una forma similar para referir futuro y no cambia el significado para nada. Bueno, aquí tenemos el presente simple como el futuro. Como el futuro. Mencionamos que usar este tiempo para referir futuro tiene un aspecto particular. Lo usamos para referir actividades que son públicas, que ya están agendadas por instancias, por instituciones, por un calendario oficial. No dependen de nosotros. Por eso son públicos. Ejemplo aquí. Los horarios. Los horarios o itinerarios. My flight to Canada leaves at three. It depends on the airport itinerary. ¿No? Mi vuelo para Canadá parte a las tres. No depende de mí esta actividad. ¿No? Depende del itinerario, del aeropuerto, de la aeronínea, etc. Politics agenda. Una agenda pública. Por ejemplo, media gives the outcome of the parliamentary poll next week. Lo que está pasando en Estados Unidos. Las elecciones. ¿No? Las elecciones. El voto para en estas elecciones. Eso es poll. Eso es a lo que se refiere en poll. Entonces, los medios de comunicación media van a dar el resultado de lo que determine el parlamento la próxima semana, ¿no? De las elecciones. Entonces, esto es una agenda pública. Esto no depende más que de esta política y los resultados que se vayan a dar. Calendar dates. Bueno, este es un calendario oficial para celebrar una conmemoración socialmente aceptada en todo el mundo, principalmente para la comunidad cristiana, que es la Navidad. La Navidad la celebramos en diciembre 25, aunque los mexicanos empezamos la celebración ya en la noche del 24. Bueno, estos son algunos ejemplos. Ok, para mayor práctica, visita el sitio de la BBC de British Council Learn English. Es un sitio excelente. Puedes encontrar varios temas. No solo de futuro, sino otros temas. Pero aquí te explican muy bien las formas de futuro. Y te dan instrucciones. Aquí te las enmarco para que puedas hacer estos ejercicios. Ojo, son opcionales. Me parecería estupendo que los hicieras como práctica personal para que puedas comprender más el uso. Es un video. Vienen los subtítulos en inglés. Pero aparte vienen ejercicios de práctica. Tres muy sencillos que no te van a quitar mucho tiempo. Uno que es agrupar palabras, opción múltiple y identificar el error. Bien, muchas gracias. Espero que te haya servido este material, que hayas comprendido estas formas de futuro, principalmente las dos últimas. Sigue practicando y no te rindas. Aprender inglés implica tiempo y mucha práctica. Sigue adelante. Sigue adelante.